Como se los habíamos informado, ya nació la hija de Victoria Caputo, y pudimos ver unas fotos de su bebé, así como también un video del momento que compartieron. Pero ahora se han revelado las primeras imágenes, tanto de Teresa Caputo con su nieta, así como la pareja, y más personas con la nueva bebé. También se ha revelado el nombre de la bebé, la cual habían mantenido en secreto el día de su nacimiento, y que habían tenido diversas propuestas de su nombre, con el nombre de Micolina. Con las imágenes de ella, Teresa Caputo menciona que es abuela, que no hay palabras para describir el amor y la emoción para describir de su nieta. Nació el 22 del 2 del 2022. Teresa Caputo dijo que esta fecha que nació, significa un día para aprovechar el amor y la transformación. Que el día que nació su nieta, existe una conexión energética, existen cambios importantes, conexión con el equilibrio, armonía y amor. Y que es un día para mantenerse positivo, manifestar y estar abierto a los cambios, benefician el colectivo armonía, relaciones, dinero y regalos del cielo. Esto mencionó del día en que nació su nieta, pues esto se ha podido ver después del nacimiento, de la hija de Victoria Caputo, la cual varios celebran su nacimiento, y felicitan a la pareja por su bebé. Pues tú que opinas de esto que se ha revelado, ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!